Vamos con una importante última hora de Leo Messi. Tras la exitosa clasificación de Argentina para los Juegos Olímpicos de París 2024, comenzó a surgir la posibilidad de que Lionel Messi sea uno de los tres futbolistas mayores de 23 años seleccionados. Javier Mascherano, el entrenador de la selección albiceleste, había revelado que habían estado en contacto con el talentoso Rosarino para su participación en el evento olímpico. El último desarrollo se dio hoy durante una entrevista de Mascherano en el canal deportivo, Tagsports, donde confirmó que Messi ha recibido oficialmente la invitación para ser convocado si así lo decide. Mascherano compartió lo siguiente, hemos extendido la invitación a Leo para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos y hemos acordado dialogar nuevamente al respecto. Somos conscientes de que no es una decisión fácil para él, expresó el exjugador de la selección argentina. Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones de Messi respecto a participar en la búsqueda del tercer oro olímpico para Argentina, Mascherano explicó detalladamente las consideraciones sobre la carga de partidos y los compromisos con Enter Miami, así como la proximidad de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Es importante entender que Leo es consciente de que la edad comienza a influir en su rendimiento y que, a pesar de su nivel excepcional, debe administrar su tiempo cuidadosamente. No queremos incomodarlo ni presionarlo. Le hemos ofrecido la invitación con anticipación y le brindamos el tiempo que necesite para evaluar sus opciones y considerar las responsabilidades con su club. No es una decisión fácil para él, especialmente considerando los compromisos con Enter Miami y la MLS, añadió Mascherano. Y continuó, ellos, Enter Miami, acaban de iniciar la temporada y todavía queda mucho por delante, sobre todo sabiendo que también tiene la Copa América. Es una situación complicada. Acordamos volver a conversar en un futuro próximo. Le estamos dando el espacio necesario para que reflexione, confirmó Mascherano. Por otro lado, Leo Messi ha recibido un nuevo compañero en el Enter Miami. Federico Redondo, hijo del legendario mediocampista Fernando Redondo, se ha unido al equipo estadounidense. Se espera que el joven futbolista sea una pieza clave en el centro del campo del equipo. Durante su presentación ante los medios de comunicación, Federico compartió sus pensamientos sobre su fichaje y la oportunidad de jugar junto a Messi. La presencia de Leo tiene un peso enorme. Es el mejor jugador de todos los tiempos, jugar a su lado es un sueño hecho realidad, comentó. Además, el hijo del legendario centrocampista del Real Madrid elogió a otro de sus ídolos, Sergio Busquets, diciendo de él lo siguiente, siempre he admirado a Sergio, especialmente porque compartimos posición en el campo. Ha sido un referente para mí y ahora estoy ansioso por aprender de él. Es un honor compartir la cancha con jugadores de su calibre. Gracias.